Arrancaste mis latidos al marcharte Sin avisos, sin palabras, me dejaste Una lágrima inundó toda mi vida Sentí que se apagaba la alegría Tus palabras no escuchaba En ese recaminio estabas Hasta que faltaste un día Todo se desplomó Te encontraré en el mar de las estrellas Y en el brillo de tus ojos Besará mi corazón Te encontraré en el mar de las estrellas Y en el brillo de tus ojos Besará mi corazón Ya nada será igual sin ti Sin ti estoy sufriendo aquí Sanando mi dolor Gracias a la luna Que me acaricia con la suave luz de su dulzura Que me lleva a conocer El nuevo haz del amanecer Te encontraré en el mar de las estrellas Y en el brillo de tus ojos Y en el brillo de tus ojos Besará mi corazón Te encontraré en el mar de las estrellas Y en el brillo de tus ojos Besará mi corazón Te encontraré en el brillo de tus ojos Te encontraré en el brillo de tus ojos